Buenos días. Bueno, buenos días para mí. ¿Qué tal clase? ¿Cómo están? Pues como habrán visto en el último, en los últimos mensajes de la página, tuvimos que cambiar el horario porque hay una Susanita que le gusta vivir de noche. Sí. Y bueno, además nosotros también nos gusta así y pues dejamos que la Susanita duerma todo el día. Bueno, duerma en la mañana todo lo que quiera. Y en la noche, boom, baby. Es nuestro momento, familiars. En fin, nos quedamos, duras penas y acabamos la clase pasada, ¿se acuerdan? Con las SHO. Este es como SO, SHO y otro SHO. Vayan ustedes a saber cuál es cuál. Digo, porque todavía no llegamos a la clase de pronunciación. Pero, en fin, fíjense bien, hoy quiero creer que como la vez pasada que también tuvimos clase a esta hora, vamos a avanzar muchísimo. Y mi más grande sueño. La idea es hoy terminar con las consonantes. Nos faltan siete. Aunque, a ver, unas son signos, no son tal cual consonantes, creo. Y, a caray. Y bueno, pues vamos a comenzarlas para hacerlas bien. ¿Les parece? Vamos con la H. A ver, esperen. Así. Fíjense. A ver, a ver. Aquí está. Que está bien fácil porque ya nos aprendimos esta letra en otra ocasión. Y esta es así. Como la Hoshoi. Pero... A ver, espérenme si sí es Hoshoi. Pero en lugar de ponerle virgulilla, aquí se la dejamos así. Y esta es la H. Hoshoi. Creo que me estoy confiando mucho y no le estoy haciendo bien. Pero que lo vemos. aquí va si se fijan es exactamente igual que solo que sin virulina perdón esta si esta es jo es 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 Ojo, 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 si nos regresamos, ahí está, ¿vieron? Es igual que la de Hoshoi, pero sin la virgulilla de acá. Me los traigo conmigo para hacer el ejemplo, para hacer la muestra en grande. Creo que hay, a ver, un, dos, renglón dos, renglón tres, y listo. Entonces, y esta es, Hosh. Lo hacemos con lápiz, trazo número uno, y el trazo número dos. Vamos a hacer unos, ojo, al derecho para que los vean. No es un dos, amiguitos, no hagan un dos. A ver, acá hay aquí, ya me perdí. Vamos a hacer unos, ojo, al derecho para que los vean. Vamos a hacer unos, ojo, al derecho para que los vean. Vamos a hacer unos, ojo, al derecho para que los vean. ¿Y qué? Yo le digo el video. Oh, oh, ¿tienes ese uno de dos? Sí, sí. Ya ven, ya ven, consiganse el marido, que los vean, aunque sea cinco minutos, en sus videos de internet. Bueno, aquí hay algo extraño, que no sé, les voy a contar. Según mi libro, creo que si me paro aquí, creo que sí, ahí se ve bien. Ahí me veo bien. Ay, disculpen ustedes. Creo que ahí. A ver. Sí, tal vez ahí. Bueno. Según la, cómo escribir de este libro, dice que las letras se acaban en la H, en esta última que acabamos de hacer. Según la parte de aquí arriba, el alfabeto me marca consonantes y todavía me agrega precisamente una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete más. Según la última práctica que hice con mi suegra. A ver, ¿dónde está esa práctica? Ah. Estos últimos tres me los dejo al final, porque eran como, como síganos. Así que, vamos a abrir nuestro grande y gordo libro, a ver qué nos dice acerca de esos, de esas figuras, esos caracteres bengalís, porque no tengo idea. Digo, se supone que son consonantes, pero no del todo, porque no, por ejemplo, el Chandra Bindu, que es este, aquí lo pueden ver en grande, los voy a poner en grande. Este, Chandra Bindu, se pone arriba de las, de las letras y las cambia. Bueno, esta es en eje, como en Bangla, si se fijan, si se acuerdan, aquí está, es este. Y es Bangla, no, la, este sí es la, Bangla. Así que, vamos a explorar en nuestro grande y gordo libro de gramática, a ver si encontramos algo. Ahí. A ver. Aquí está. A ver, aquí nos habla de los símbolos, de cómo usarlos en el libro. A ver, aquí nos habla de los símbolos. Aquí está. Vean, nomás hay que mostrar el chisme. Aquí viene explicado específicamente cómo se pronuncia, cuál es el orden, tanto en las consonantes como en las vocales. Y dice, por cierto, que en los diccionarios bengalís primero empiezan con las consonantes y al final se van con las vocales. A ver. Uy, qué padre. Hoy me equivoqué, no eran las consonantes, las vocales. Aquí son las consonantes también. Pero. A ver. En algún lado me van a decir sobre estas. Miren. Ay, sorry. Ya les postecé en la pantalla. Aquí viene, por ejemplo, cómo pronunciar desde tu, con toda tu boca. Proparto fonador. Cómo pronunciar las letras en bengalí. Ay, qué bonito. ¿Quieren que se los explique así? Podría. Aunque no me salgan los sonidos muy bien. Aquí hay otra. Y luego empieza una, bueno, ya empiezan como unos ejercicios de pronunciación. Pero no me sale lo otro. Lo de él. Los signitos esos. A ver. Ups. Que se note que no me levanto a las 7 de la mañana. Nunca la vi. Bueno, sí. Sí me levanto, pero luego. Pero hoy la Susanita tuvo un cambio muy raro en su sueño. Y se despertó a las 2 de la mañana en lugar de las 5 o 6. Quiero creer que se va a dormir hasta las 9 y media. Que es a la hora, a la otra hora la que se despierta. Y por eso es que también tuvimos la clase hoy. En fin. A ver. Estoy tratando de encontrar. Pero esto ya es pura pronunciación. Aquí hay otros, por ejemplo. Ahora sí, las vocales. Todo esto anterior fue puras consonantes. Ahora vienen las vocales. Pero. Debo encontrar. Debo encontrar. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Debo encontrar. A ver, espérenme. Ahí está. ¿Cómo? Los dichosos signos estos. A ver si los encuentro. La nasalización. La nasalización. No. 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 Aquí no vienen, joven. Aquí no vienen, joven. Porque ya todo lo demás sí es como. Ahora sí, la conversación. Y todo el rollo. Ya quiero llegar a esta parte de leer. Miren, aquí está escrito en bengalí. Bien bonito. Ojalá lo puedan leer pronto. Pero vean, por ejemplo, aquí se ve. Lanchitas en bengalí. Oh, qué padre. Muy bien. Bueno, pues como no dice nada, vamos a hacer planas. Y que luego nos expliquen. ¿Sabes? A ver, a ver. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí, aquí. I mean, cómo escribir. Y aquí. A ver, a ver, a ver. Y aquí. Pero lo que a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Nos다고 escribí? Ojalá, a ver. ¿A ver, a ver? ¿A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver? No. No. No, no. no sé cómo escribir. Y creo que es porque los otros dos tienen un punto ahí, pero ¿qué significa eso? Estos son diferentes cosas de los que se ponen Nasa. ¿Candra Bindu? Chandra Bindu. Wherever you put Nasa, that letter pronunciation, wherever you put Chandra Bindu, the pronunciation of that letter becomes Nasa. Okay. Okay. And the thing is in Bangla, the NG? No. Or M. Is also Ongo? It's not M. There are a lot of wrongs to say. Bangla is Ongo. Uh-huh. Or this? Uh-huh. But this is not there in Bangla, right? It's not the thing? It's not the same? Ongo is... No, Bangla is there. That pronounces like N and G together. Bangla. Ok. Do you see it? Uh-huh. After hop. Uh-huh. That is N and G together. Ok. 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 Bueno, hagamos los lindos signitos. y continuamos esta fácil vamos a corregirlo este le aviso que también lo usan para, o sea, no solo como NG sino para otras cosas pero no estoy muy segura que espero que conforme vayamos avanzando en el libro nos den algún norte al respecto también también que quiero creer que pronto me van a conseguir quien me enseñe Bengali por fin claro, creo que no voy a poder grabar la persona aparte que a mí se me hace incómodo por eso no he hecho otros videos o de los que hice los dejé de hacer porque en lo personal no me gusta llegar a decir ¡oh, miren! grabo no sé por qué solo no me gusta entonces si sucede si si encuentro maestro o maestra de Bengali pues también les contaré qué hicimos supongo a ver aquí pasa algo raro ajá ya vieron me equivoqué enjo en lugar de hacer cuatro renglones hice tres ya decía yo que había algo a ver si hago un jo extra ahí están super ultra difíciles ¿verdad? a ver dos espacios cuatro espacios esta también es en eje pero no estoy muy segura de cómo se usa perdón o sea esta sí la otra ya veremos ya veremos voy a borrar hoy voy a hacer una línea más en para que se vea ya vieron lo que dijo mi esposo sobre este pequeño libro me dice tiene muchas cosas muchas cosas incorrectas y yo así de verdad parece ser que si era un mal libro pero bueno no hay libro creo yo que no hay libro malo si buscamos en otras fuentes además nos podemos dar cuenta precisamente de muchas cosas así que está bien además como les dije este otro ese libro rojito es conversacional me imagino no sé que que la que que lo compran los turistas o es como para turistas no lo sé no lo sé solamente estoy diciéndolo al aire este pues sí porque es muy muy conversacional no se detiene mucho en gramática así como como tal a ver déjenme hago mis marquitas no se detiene no se detiene no se detiene no se detiene no creo que es el don que les trae pescado a los de aquí al lado y a nosotros también les cuento que estoy esperando al don al don del amazon porque mi cuñada nos regaló un reloj bien padre luego se los presumiré tal vez pero resulta que que es metálico y está un poco oxidado entonces pedimos la la devolución para que nos den uno más bonito el señor de la amazon les voy a confesar algo creo que nunca me ha visto bien despierta y con ropa normal siempre estoy en pijamas porque siempre llega bien temprano pero bueno que podemos hacerle así es la vida ok entonces aquí quedó un hongo este es otro hongo y a ver digo sé que está muy fácil pero por si las dudas vamos a hacer vamos a hacerlo en en rojito 2 oigan por ciento ya vieron el álbum del bengalí de la calle ahí voy a estar poniendo las fotos de lo que les había contado de que voy a buscar los anuncios en las calles y así o en las cosas de la vida diaria para que estén al pendiente y aprendamos a leer bengalí juntos bueno esto fue vamos con la h que esa h no tengo idea solo he visto que son o sea no sé cómo usarla solo he visto que son dos bolitas como como se llama ese signo en español como se llama ese signo en español se me olvidó dos puntos así son dos puntos auxilio alguien alguien recuérdemelo pero bueno es eso y suponiendo que bueno pero ustedes no pueden o sea no se deben hacer como dos puntos si no son dos círculos aquí 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 no ya lo volví a regar espérenme ahí está como un cuadrito no deben hacerlo en la primera mitad sino en la segunda mitad esos dos esos dos uy alguien se está despertando por favor no dame chance media hora más aunque bueno no la culpo porque también se levantó tarde se levantó más temprano de lo que debía ya no 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 Vamos a dejarlo sin nombre y ya que tenga chance de aclarar mis dudas, les digo cómo se llama y cómo se usa. ¡Tarán! ¡Tarán! Ahí va. El trazo uno. Y el trazo dos. ¡Tarán! Ahora, vamos a hacer el Yosho Chandra Vindu. Y este signo, porque en realidad no es una letra, hace que la pronunciación de cierta letra se vuelva nasal. Entonces, vamos a hacer Chandra Vindu. Hago esa vocecita porque tenía una aplicación en donde... Que bueno, a mí se me hace muy buena, por cierto, ja. Pero la quitaron o la modificaron, ya no supe qué pasó con esa aplicación. Y te enseñaba precisamente el Xoloborno y Bonjomborno, que son las vocales y las consonantes. Y pues era una aplicación para niños y entonces decía, ¡Chandra Vindu! Muy bien. Esta, vamos a ver. Híjole, está medio difícil. Creo. Dejenme ver, rectificar qué hice en estos casos. Ah, ya vi. Sí me excedí. Me excedí. Dígame. Ok. Pues les cuento que aquí está. Esta cosita se llama Chandra Vindu. Y va arriba de, por ejemplo, de estas líneas. Siempre se pone arriba. Nunca lo van a ver abajo. No es una letra, tal cual. Entonces, vamos a imaginar. Se los voy a poner así. Se los voy a poner en azulito. Esta es nuestra letra. Y esto va arriba. Ok. Entonces, vamos a hacerlo. Este se llama Chandra Vindu. Chandra Vindu. Gracias. 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 ya hice mis martinas pero vamos a hacerlo en grande para que lo veamos no sabía que los vecinos ponían su super música a estas horas de la mañana trazo número uno trazo dos y esta se llama me acordé de Madame Sasu esta letra se llama ok ahí va es Chandra Vindu perdón no es una letra es un signo Chandra Vindu y recuerden que va arriba de las letras aquí se los puse imaginamos que aquí hay una letra y va arriba ahí está Ahí está. ¡Tarán! ¡Se acabaron! ¡Chandra Bindu! ¡Chandra Bindu! Fíjense. Estas últimas letras, creo que ya sé por qué no las pusieron entre esas, pues, después de la H. Tenemos... Ro. 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 Y yo. Y son las mismas que la letra... Que una de las letras D. Aquí están. Y que la letra IA. Ajá. Pero estas últimas tienen un puntito abajo. Obviamente se pronuncian diferente. Y... Pues, bueno. Vamos a hacer... Vamos a hacerlas, porque si no, luego no nos acordamos de qué... ¿Cuáles son? Entonces... Creo que hoy sí vamos a acabar con las consonantes. ¡Wiii! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a cancelar. Perdón. 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 Aquí ando. y esta es la misma que la que una de las d es pero con puntito y esta es vamos a hacerla 3. vamos a hacerla trazo 1.. trazo 1, trazo 2, y 3, 2, y 4. Trazo tres. Tengo que picarle de otra manera a mi teléfono, porque siempre le finalizo sin querer. O le pico en finalizar videos sin querer. A ver, creo que ahí, permítanme. No, eso es todo lo que da, entonces más bien yo tengo que modificar cómo se ve. Creo que ahí lo verán bien. Gracias. 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 Alifabeto bengalí. supportsports. Legal cómo lo deben empezar a dar lugar. Gracias. 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 Aquí está. no me salió déjenme recordar cómo hice las botas esto es jo yo ok con un puntito es la misma ya con un puntito vamos yo bien Gracias. Gracias. Supongo que la pronunciación de esta letra es como la Y, pero un poco más suavizada. Generalmente, en las lenguas asiáticas, la Y la usan para representar un sonido más suavizado de nuestra Y. Entonces, debe ser algo así. Voy a terminar toda la plana y luego se las hago en grande. Gracias. 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 Ya entendí cuáles son. ¿Cómo son? ¿Cómo son? Hagamos estas. Esta se supone que es una T, pero no estoy muy segura cómo se use. Ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. Much取 видео. Aquí está. según esto se hace así y éste nada más me lo marcan como t así que hagamos el trazo 1 y bueno hemos terminado con todo nuestro alfabeto bengalí lo hicimos en ocho días y bueno una demostración pequeñita de las lecturas que sí me sé de su pronunciación para que las veamos la próxima clase voy a hacer todo el abecedario junto para que lo veamos en el orden en el que lo hacen los bengalís y luego tendremos nuestra clase de pronunciación así que listos va esta es o o ay miren aquí me equivoqué y no la terminé pero no importa o o esta es la a a joshoyi joshoyi que es una boca una y corta joshoyi joshoyi je joshoyi esta también es una vocal aunque nosotros no suene así es una vocal y hoy OI, que generalmente lo usan más como OI, OI, O, esta es en un estado normal, O, OU, esta también lo usan, pero es más OU, OU, y ahora sí las consonantes, CO, CO, GO, CO, GO, GO, CHO, 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 NO, no sé muy bien como pronunciarla, pero bueno, TO, 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 NO sé cuál es la diferencia entre las pasadas y esta, ya lo veremos en la clase especial de eso, DO, TO, NO, PO, FO, PO, HO, MO, So, TO,ifornó, NUE, NO, JO, 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 LO, LA, SO, JO, 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 LO, LO, SO, JO, 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 NO, VERdor este que empezamos, ¿cómo se llama? Chondropindu Ro Ro Yo Tú ¡Tarán! Y bueno, estas fueron todas las vocales y consonantes del idioma bengalí. Recuerden que voy a ponerles en un... Que pongo en el muro las planas y espero que me compartan cómo les van quedando. Muchas gracias por verme, ya lo saben. No está de más decirles que estoy en YouTube, que le den like, que se suscriban y lo compartan. Al igual que compartan esta página para quien quiera verlo en vivo. Pues creo que vamos a tener que hacerlo así, a estas horas del día. Porque es a la hora en la que no hay interrupciones. Y bueno, pues ya. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Bye.